Y entonces nos están buscando. A todo el personal médico nos sacan al patio central. Párense rápidamente, pónganse de pie. Párense bien derechita. Vamos llegando en este instante al patio central. ¿Dónde? Van a preguntarnos nuestra especialidad médica. La persona que no tenga especialidad médica, la van a matar. Viene llegando en este instante un pelotón de fusilamiento. ¿Viene llegando el pelotón? ¡Firme ya! Nos acaban de informar que uno de ustedes no es doctor. La persona que no sea doctora, de acuerdo al artículo 114 de la Constitución norteamericana, apartado B, inciso 2, tercer párrafo, toda persona que quiera pasarse de viva, la vamos a fusilar en un momento. Voy a preguntarle su especialidad médica y por favor, nadie puede repetir. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su especialidad médica? Pediatra. Ya no hay más pediatras, se salva la pediatra. Para atrás. Doctora, buenas tardes. No. ¿Su especialidad médica? Ay, sepa la madre. Pero, se lo voy a... Ay, güey. Ay, güey. Mantaron a una. ¡Firme ya! Doctora, ¿su especialidad médica? Cardióloga. ¿Qué dijo? Cardióloga. Cardióloga. Sí, cardióloga. En español. Cardióloga. Cardióloga. Esa. Se salva la cardióloga. Para atrás. Doctora, ¿especialidad médica? Yo soy terapista. ¿Qué tipo de terapista? Fisioterapeuta. 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 Esa mera. Para atrás, la fisioterapeuta. Doctora, buenas tardes. ¿Su especialidad médica? Yo soy una... Tecolicidad médica. Tecolicidad. ¿No qué? Tecolicidad. ¿Qué es eso? Te arreglo la verga en su plazo. ¿Qué es eso? Te arreglo la verga en su plazo. Se salvó, se salvó. Se salvó. Doctora, ¿su especialidad? Yo soy ginecóloga. Ginecóloga y obstetra. No sé. Se salva la ginecóobstetra que a veces obstetra. A usted la vamos a dejar al final, doctora. Piense bien su especialidad. Doctor, ¿su especialidad médica? El chile, el chile no se ve, güey. Tranqui palanqui, güey, espérate. ¿Cómo que tranqui palanqui? Tranquilo, tranquilo. Especialidad médica. No sé. Mataron a otro. Doctora, buenas tardes. Especialidad médica. Operó boobies. ¿Cómo se le llama al que opera las boobies? No sé. Cirujano plástico, doctor. Ah, pues eso. Para atrás, cirujano plástico. Plastic surgeon. A usted la vamos a dejar al final, doctor. Doctor, ¿su especialidad médica? Mucho, tierna. ¿Cómo es? El mojé quiere. ¿El qué? El mocha piernas. Para atrás, el cirujano. Doctor, buenas tardes. ¿Su especialidad clínica? El radiólogo. El radiólogo. El radiólogo. Para atrás, el radiólogo. Nada más por no dejar al cirujano que corta piernas. Él es radiólogo. ¿Qué es lo que estudia el radiólogo? X-ray. All right. El radiólogo. X-ray. ¿El qué? Radiografía. Excelente. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Otorrinolaricología. Otorrinolaringólogo. Eso. Otorrinolaringólogo. ¿Es qué? Veracruzano. Otorrinolaringólogo. ¿Qué estudia? La nariz. ¿Y? Pues nada más eso. Oídos, nariz y garganta. Perdónenme. Oídos, nariz y garganta. Parata. ¿Qué cosa? Te estoy diciendo que es veracruzano. Vamos a ver que estudia. Se salva el otorrinolaringólogo. Se están acercando. Se están acercando. Doctor, su especialidad. MRI. MRI. Sí. ¿Qué es? No sé, güey, pero te meten en un tubo y te checan el cuerpo. Doctor, lo meten en un tubo. Ah, ¿por qué a mí? No, él. Ah, pues, pues lo entubaron. Como el pantalón entubado, así. Se sabe el que hace imagen de resonancia magnética. Doctora, su especialidad médica. doctorado. Yo pongo jurita. Doctor, ¿escuchó lo que hace ella? No, me lo repite. Vengan para acá, por favor. Vengan, vengan conmigo. Necesito que venga con esta colega suya. Venga para acá, doctor. Doctora, ¿cuál le dijo que era su especialidad? Que yo pongo curitas, acuérdate Ella pone curitas Ah, pues, pues que me ponga a mí, ¿no? ¿Pero cómo se le llama al especialista que pone curitas? Curiálogo Salimos nosotras, salimos nosotros del hospital Nos salvamos de esta situación Y al irnos nos vamos a una fiesta Llegamos a una fiesta Donde solo puede entrar gente nice Vienen entrando por aquella puerta Cheyenne Vienen llegando por aquella otra puerta Rihanna Katy Perry Vienen llegando el Commander Julián Álvarez Vienen llegando John Milton Madre, si te duermes con él ¿Por qué? Porque te hace una capendeja uno La tiene así, güey ¿Qué, qué? Que la tiene así ¿Y usted cómo sabe? Porque yo soy psicólogista Y yo le arreglé Vienen llegando hoy Ya con una mini, mini falda Ella nos da la espalda y se agacha un poco Se agacha más Se agacha más Se agacha más Es ella Es Paquita la del barrio Entramos a la fiesta y vamos a bailar ya Dos filas por favor Dos filas Sale el aire y sigue respirando Sigue respirando Voy a contar a cero y dormiramos hondo Tres, dos, uno, cero Duermase Derechita Bien derechito Sale el aire hasta su vientre y sigue respirando Camine tres pasos hacia delante Tres pasos hacia delante Tres pasos hacia delante Camine 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 Ahí Voy a contar a tres y abren los ojos dormidos Voy a contar a tres y abren los ojos dormidos De frente tendrá su pareja con quien va a bailar Uno, dos, tres Abren los ojos dormidos Abren los ojos dormidos Busque su pareja Delante está el hombre Delante está la mujer Y encuentre su pareja con quien va a bailar Abrace su pareja Agarre su pareja Rápidamente busque su pareja Encuéntela Tómela por la cintura Abrácela Y no la suelte No la suelte Llegamos a la pieza de baile Y en lo que estábamos Música maestro Llegamos a la pieza de baile Tómela por la cintura Québrela 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 Por arriba y por abajo Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Oh, oh, oh Llegamos a la pieza de baile Québrela por un lado Y por el otro before Por arriba y por abajo Hey, 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 hey Hey, hey, hey Che above Che above Che above Hey, 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 eh, hey Siébrela Medio millón de dólares en juego Que están en el baile ¡Levátenla! ¡No la suelte! ¡Es su pareja! ¡Es tres pesos! ¡Es sería la canela! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso! ¡Vamos a perder el concurso de baile! ¡Con las llenas de arriba! ¡Con las llenas de arriba! ¡Con el mundo! ¡Vátenla bailar entre la gente! ¡Entre el público rápidamente! ¡Vátenla bailar entre la gente! ¡Entre el público rápidamente! ¡Con las llenas de arriba! ¡Bum! ¡Bum! ¡Eso es una pierda! ¡Bum! ¡Bum! ¡Eso es una pierda! ¡A ver si es una cancola que suena! ¡Ve a mi bajo! ¡Será que suena que suena que suena! ¡Se puede pasar! ¡Será que suena que suena que suena! ¡Me tengo un lío! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Quienes tienen algo muy calizado acerca, agárrenla, agárrenlo, cuídenlas, cuídenlos, mírenme a mí acá, de frente a mí, cuídenlas. Duérmase. 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 Siéntese bien por detrás de la silla. Feliz, ahí ya. Fernando, allá atrás, hay unas alturas. Duérmase. Duérmase. Siente sed. Siente sed. Siente sed bien, derechita, siente sed bien, derechita. Usted se duerme, se duerme, se duerme, se duerme, no a no ser. ¿Un papi, Mada Roy? ¿Yo? ¿Soy güey? Recordé. Duérmase. ¿Quién vino anoche que levante la mano, por favor? La llevan para allá. Señora, la dama... ¿El espectáculo de ayer fue igual de hoy? No. ¿Las personas que se hipnotizaron ayer fueron las mismas de hoy? Tampoco. Solamente quería corroborar esos datos. Duérnase profundo. Usted se duerme. Se duerme. Se duerme. Más profundo. Profundo. ¿Cabeza para allá? ¿Con quién vino ella? De mirada a la suda. De mirada a la suda. De mirada a la suda. Amigo. ¿Y ella? ¿Quién es ustedes? Su esposo. Su esposo. ¿Qué? 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 Estaba bailando con un huarcucho. Ya veniste, madre. ¿Con quién vino? ¿Quién? ¿Qué? 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 ¿Es una de las canciones que serían? ¿Qué? 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 ¿Quién quiere venir a ayudar, por favor? Dale el aire. Pares usted de aquí, viene el lechito. Acá. Pongan los pies juntos. Pies juntos uno al otro. Pies juntos uno al otro. Pongan sus manos pegadas en las piernas. Acá atrás las manos. Cabeza hacia atrás. Pies juntos, cabeza hacia atrás. Manos pegadas a las piernas. Ay. Empezamos con la parte seria una vez más. Cabeza hacia atrás y empiece a respirar con fuerza. Todo el mundo saque el teléfono, pueden grabar. A ver si vas a enviar esto, por favor. Dale el aire. Su mente domina su cuerpo. ¿No lo tengo? ¿No lo entiendo? ¿No lo tengo? Si yo no tengo mi teléfono, si yo no lo tengo. No lo tengo mi teléfono. No lo tengo mi teléfono. Es un teléfono. No lo recibo dos. ¿No? Sí, pero yo arriba voy. ¿He fart? Oh my God. Las piernas en piscines en la espalda y el cuerpo. ¡Esta es rígido! Para quienes se conoce esto, Sergio, se llama estado de catalencia. Rigidez corporal entre dos puntos de apoyo, más duro su cuerpo ahí. Cuando la persona finge estar hipnotizada, siempre se suelta el cuerpo hacia abajo. Cuando esté hipnotizado de verdad, cerca hacia arriba el cuerpo, duro su cuerpo, cabeza hacia atrás, dura su espalda, duro su cuerpo, duran las piernas, totalmente rígido su organismo. Ahí, cabeza ahí, arco hacia arriba, allá arriba de la señora, de ti, vea, pudiendo tomar algo más delgadito. Al chingo, no, no, no dura arriba. Ahí, se endurece el pecho, se endurece la cabeza, totalmente rígido el estómago, sin cansancio, duro su cuerpo. Levanten a todos, por favor, más duro su cuerpo, más duro su cuerpo. Totalmente rígido el organismo, duro su cuerpo. Más hacia atrás, cabeza hacia atrás, cabeza hacia abajo, duro su cuerpo. Tres personas, a más de dos metros de alto, sobre el nivel de piso, demostrando que esto no es un juego. Es divertido, mucho, si se habla de hipnosis de verdad. Voy a contar a tres y levanta su pierna izquierda hacia arriba, uno, dos, tres. Pierna hacia arriba. Columna vertebral sostenida por una sola pierna. Esta es la hipnosis de verdad. Para abajo la pierna, firme. ¿Cuánto tiempo tarda en su tel cuerpo cuando yo los despierto? Tranquilita. Acá con ella cuidada. Todo debajo. Descríbete. El aplauso lo merecen ellos. Gracias. 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 Hey, joven. Gracias. Señoritas. ¿Para acá joven? Duermas.